Hey que onda sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal y el día de hoy vengo con este unboxing de las 3 películas que compre que adquirí en la tienda de Electra a un precio de verdad muy económico 20 pesos cada una y bueno sin más que agregar ya comencemos bien con este video y pues bueno vamos a hacer ya este video un poco más rapidito para que no sea tan largo y bueno vamos a comenzar primero con la película de Jack Ryan Código Sombra que está protagonizada por el actor y se me fue su nombre bueno pero es el mismo que está protagonizada por el actor Chris Chris Pine más bien sí que aparecen las películas de Wonder Woman y bueno es una película de acción y pues bueno no la he visto es decir que nunca la he visto pero pues bueno es de acción así que bueno ya vamos a retirarle el plástico ahí está ya se ha retirado el plástico y tenemos aquí la portada en donde podemos ver a los protagonistas el título fascinante, inteligente, intensa tenemos el lomo, el logo de DVD igual la cara del protagonista y la contraportada aquí tenemos la sinopsis ahí se las dejo para quien guste leerla material adicional con escenas eliminadas y también ahí podemos ver que hay un comentario por parte del director después aquí tenemos algunas capturas de pantalla de la película miren ahí podemos ver a Kevin Costner y la ficha técnica que tenemos idiomas en inglés, español y portugués con subtítulos en inglés, español y portugués nada más vemos que el comentario estará subtitulado nada más en inglés un punto malo pero bueno ahí después tenemos la duración de la película que vendrán siendo una hora con 45 minutos más o menos sí creo que sí y más logos que es una región 4 y está distribuida por Paramount sí creo que sí y pues bueno vamos a checar el arte del disco bien viene con folletitos propaganda pero pues bueno ya no ha de funcionar y tenemos aquí el disco sin nada de arte ahí está ahí está el modo espejo pero pues bueno en fin que se le va a hacer verdad así que pues bueno vamos a regresar estos folletitos y continuamos con la siguiente película que vendría siendo la de Ronin que está oportunizada por Keanu Reeves tiene su slipcover me molesta que el extra le haya pegado estas etiquetas porque pues destrozan el slipcover pero la verdad es que me gusta muchísimo está genial el arte y este relieve que se logra notar si lo notan si la leyenda del samurái y bueno aquí tenemos ya en sí la película vamos a retirar el plástico tenemos la portada el lomo y contraportada me gusta muchísimo la contraportada de verdad que si toda la edición los colores está increíble y tenemos aquí la sinopsis después tenemos los créditos y la ficha técnica en subtítulos tenemos el inglés español y portugués con idiomas en inglés español y portugués también en 5.1 los logos vemos que es una región 1 3 y 4 el código de barras y por universal ha sido distribuido así que pues bueno vamos a abrir esta edición sencillita y miren me gusta a pesar de que es un arte igualito a el de la portada me encanta como manejaron el color tan genial me gusta el celigrafiado y pues bueno vamos a ponerle su slipcover y ya por último en este vídeo vendré siendo la película de los 4 fantásticos la verdad es que si esta película debió haber sido en formato blu ray y hace muchos años la llegué a ver en electra a 30 a 40 pesos en el formato del blu ray pero pues hubieron ofertas en aquel entonces y entonces pues la gente aprovechó y desapareció esta película en ese formato y yo pues me rehusaba de verdad a comprarme esta película porque la verdad es que si es algo mala y pues bueno creo que es de las peores que han hecho de marvel pero bueno ustedes que opinan acerca de esta película y pues bueno ya tuve la oportunidad de comprarme la en este formato en fin pero bueno ni modo le voy a dar la oportunidad porque la primera y la última vez que la vi me desagradó totalmente le voy a dar la segunda oportunidad a ver si realmente es muy muy mala ya que esta película y vamos a retirar el plástico aquí está la portada el título de los 4 fantásticos que es un formato dvd después tenemos el lomo y la contraportada la verdad es que me gusta muchísimo el diseño tenemos la sinopsis ahí se la dejo para quien guste leerla después tenemos el material extra creo que se defiende el material extra y algunas capturas de pantalla de la película y forman este 4 me gustó mucho y después tenemos las especificaciones técnicas tenemos el audio en inglés español y portugués con el canal 5.1 después tenemos los subtítulos en español inglés y portugués también menús inglés español portugués con una duración de 100 minutos que vendrán siendo una obra con 40 minutos pero resten los créditos así que sería una película de una hora y media más o menos con una región 1 y 4 y después tenemos aquí una pantalla ancha y los créditos y nada más así que pues bueno vamos a ver el arte el serigrafiado de esta película de este disco y miren a pesar de que es muy distinto que la portada no me convence se ocuparon a la mole como portada principal aquí en el disco del dvd tenemos los logos región 1 y 4 y la extinta 20th century fox y pues bueno hubieran ocupado hubiera preferido más bien tener esta portada en el disco pero en fin pero bueno y creo que eso sería todo por el video de hoy espero que hayan disfrutado mucho de estos unboxings de estas películas las han visto, las han disfrutado esta no la disfruté, esta no la he visto y esta solamente me he visto el final y la verdad a pesar de que estoy espoliado un poquito las escenas de acción que maneja me gustaron, me agradaron entonces si por esa razón decidí agregarla a mi colección no olviden suscribirse a mi canal para más videos activando también la campana de notificaciones y seguirme también en mis redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla por favor sigan más ahí en instagram, el mundo de jera he estado muy activo también en facebook y nos estaremos viendo la próxima en el siguiente video, adiós ¡Suscríbete al canal!